Comienza a montoner y se me calienta el pico Vamos con su lado al faria ciento y pico Dame más pa' pija perro que yo lo pico Y pa' las mujeres bien chorres es bien rapidito Le hago que mueva cintura, agarra de la cadera Pa' meterle con locura, yo traje la verdadera Si quiere hacer travesura, gato, fonte, bellaquera Sube la temperatura, vamos a seguirla de afuera Siempre andamos tivo pa' los giles, pa' la gata Pa' de miles que me agate con la banda Máberra acá dentro del party, bacaneo Vanilleo, paniceo y acarreo Con la boca un colorado contra el otro Le mando fuego y me recebo, me revuelo Si me pego pa' los curos, le meto sin disimulo Paso a gira que me sumo, sumando dentro del limo Me hace el mismo que me sumo, me siento el número uno Cuando me llamo el culo Y lo pega pa' la pared Parece que le hace racata, racata y sonando